Música Les hemos convocado para presentarles la presentación del noveno campeonato de Canarias de Padel Trofeo Ciudad Santa Cruz de Tenerife. Me acompañan en esta rueda de prensa con Carlos Tarife, que es teniente de alcalde y concejal del Grupo de Gobierno. Doña Alicia Sebría ha disculpado su ausencia, o sea, porque no ha podido estar hoy aquí. Doña Purificación Dávila, que es concejal a presidente del Taboror del Distrito Centro y Fara. Don César Dorta, que es director del torneo. Y don Diego Gil, que es presidente de la Federación Canaria de Padel. Vamos a presentar un evento que desde el día 2 al 10 de septiembre va a convertir a Santa Cruz de Tenerife en el epicentro del pádel en Canarias, con la celebración no solamente del Trofeo Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, sino también del noveno campeonato a nivel regional, y donde se van a concentrar en Santa Cruz las mejores palas de Canarias. Tengo que decir que me pasan datos ya que ya solamente en el número de inscripciones es un éxito, porque en estos momentos tenemos un número de inscripciones récord, y también un número de inscripciones en el número de mujeres inscritas en total, más de 200 parejas, lo cual es una gran noticia para la ciudad y también para el ayuntamiento. El evento se va a desarrollar en dos sedes, una más tradicional de la práctica del pádel en la ciudad, como son las instalaciones del Burco Padel, y otra más novedosa, porque es la pista central que va a estar en Las Planadas, junto al Parque de la Gesta, y ahí es donde se van a discutir todas las fases finales y partidos de exhibición, así como los entrenamientos oficiales. Bueno, decirles que para Santa Cruz de Tenerife es un auténtico acontecimiento deportivo y social el que se celebra este campeonato en la ciudad. Para nosotros es muy importante y si viene de la mano de promotores y personas conocidas y reconocidas por este ayuntamiento, pues encantadas, porque estamos seguros de que van a ser un éxito, no solo de participación, sino de organización. A continuación le voy a dar la palabra a don Carlos Tenerife. Muchas gracias, alcalde. Pues efectivamente yo estoy hoy sustituyendo a Alicia Sebrián, que, bueno, una conexión de barco ha hecho imposible que no pudiera estar ella hoy aquí. Pero tengo que decir que la tarea que se ha puesto Alicia al Frente de Deportes, desde que cada vez más chicharreros hagan deporte, yo también, alcalde, la estoy cumpliendo. Y por lo tanto, bueno, a lo mejor tengo algún pequeño motivo para poder estar hoy aquí también. Decir que para nosotros es un lujo, ¿no?, que se celebre este segundo campeonato de pádel en Canarias, que se utilice una esplanada tan importante como la que tenemos cerca del Parque de la Gesta, porque allí además hemos hecho de todo, no solo conciertos. Hemos hecho baloncesto, el día de la bicicleta, ese fue el punto de llegada del día de la bicicleta. Muy cerca de eso también tenemos otra prueba como la Sansalitre, prueba novedosa que también ha surgido de la mano de la Consejería de Deportes. Y ahora tenemos este campeonato. Bueno, qué decir que va a ser un evento no solo para que disfruten esas 200 una pareja, sino para que también Tenerife siga estando y Santa Cruz en el mapa del deporte y que por lo tanto se disfrute también de todo lo que tiene que ver con nuestra ciudad. El reto de mi compañera Alisa Sebrián es eso, que la visibilidad de la ciudad en el mundo del deporte sea cada vez mayor, pero sobre todo que los chicharreros y chicharreras hagan deporte, que creo que es una forma y un estilo de vida muy saludable. Yo nada más que felicitar a los organizadores, tanto a César como a Diego, y bueno, sobre todo animar a todos los visitantes de la ciudad y también a nuestros vecinos a participar, a que estén presentes en este evento y a que disfruten del mismo. Muchas gracias. He de destacar la importancia que tiene el acoger dentro del distrito y sobre todo en el entorno de la Plaza España, del Parque La Gesta, este campeonato. Un campeonato que viene a sumarse a todas estas actividades que, como decía mi compañero Carlos Tarife, nuestra compañera Alisa Sebrián, ha ido introduciendo dentro de la ciudad para beneficio y para visibilizar lo que es el deporte a nivel cercano. Quisiera darle la bienvenida a todos los participantes al campeonato, les animo a que disfruten, a que se recreen en el entorno de esa pista central que tiene como bandera el Parque La Gesta, las montañas de Anaga, la Plaza España y que disfruten de la ciudad estos días, que son muy bienvenidos y muy bien recibidos. Muchas gracias. Tocada el agradecimiento, en primer lugar, por supuesto, al Ayuntamiento de Santa Rosa de Narife, a través del servicio de deportes y calidad de vida de la consejera Alisa Sebrián, por supuesto al distrito Centro y Faras. Y, como no, reforzar la vinculación entre las empresas privadas y las Administraciones para poder llevar eventos de estas características. Ahí está el apoyo de Vitalden, por supuesto, como patrocinador principal del evento. Y, a partir de ahí, agradecer, por supuesto, a la Federación la confianza. Les tengo que decir que, al igual que hace nueve años, nos sentamos con una locura y hoy en día estamos posicionados como la quinta maratón de España, permítanme el chascarrillo, cuando el presidente de la Federación Canaria se reunió por primera vez con dos eventos para organizar el campeonato de Canarias, teníamos muy claro que el corazón de Tenerife tenía que ser el corazón del pádel canario también. A partir de ahí hemos diseñado un evento, creemos, que con las indicaciones de la consejera Alisa Sebrián de que el deporte hay que sacarlo a la calle, hay que popularizarlo. Y teniendo en cuenta que el pádel, a día de hoy, es la segunda federación en cuanto a licencias federativas a nivel nacional, solo superada por el fútbol, teníamos muy claro que Santa Cruz de Tenerife y la Esplanada justo al lado del Parque de la Gesta tenía que ser el lugar habitual no solo del campeonato de Canarias este año, sino, ¿por qué no? No voy a decir de cotas mayores, porque para un canario el campeonato de Canarias es lo máximo, pero sí, ¿por qué no? de competiciones internacionales, que estoy seguro que la infraestructura de la ciudad y del equipo organizativo son capaces de realizar. Los jugadores me transmiten una ilusión tremenda, ¿no?, por hacer este campeonato en este lugar, pero también quiero convocar al pueblo de Santa Cruz, al pueblo de Tenerife a acudir a ver no solo las finales, las semifinales y los cuatro finales que se van a disputar en las inmediaciones del Parque de la Gesta, sino también tenemos una pista que es reconocida a nivel internacional, vamos a utilizarla. Por las mañanas no hay competiciones y yo les animo a todos que habrán jugadores de primer nivel participando por las mañanas y estoy seguro, haciendo entrenamientos oficiales, estoy seguro que cualquier persona que pase por allí, los jugadores van a estar encantados de compartir un momento enseñándoles lo que es el padel, disfrutando lo que es el padel y popularizando todavía más el deporte. Ahí queda la pista instalada toda la semana para que pasen horario libre durante las mañanas hasta el inicio de competición para que toda la ciudadanía también disfrute de la pista. Por mi parte, nada más, agradecer por supuesto al Ayuntamiento el apoyo que siempre brinda a Dado de Eventos y que da disposición para todos ustedes. Muchas gracias. Buenos días a todos. Primero, antes que nada, pues agradecer a Dado de Eventos la organización de este campeonato. La verdad que es un campeonato que la Federación llevaba a cabo durante mucho tiempo, pero la empresa Dado de Eventos le ha dado ese plus al campeonato, sobre todo con la pista móvil. Es un lujo poder disfrutar de este tipo de eventos en Santa Cruz de Tenerife, sobre todo porque el número de licencias en Tenerife casi duplica a la segunda isla que le persigue. Nosotros solo, pues muy agradecidos y que tengan todo nuestro apoyo para que el evento sea un éxito que ya lo es con el número de participantes que hay. Hay 201 participantes, 50 parejas en chicas que para nosotros nunca lo hemos conseguido. Incluso hablando con alguna de las chicas muy contentas de que podamos tener un cuadro de primera de máximo nivel en la isla y poder contar con todos los jugadores que ahora mismo están entrenando en Península. Tenemos más de 10 jugadores que han tenido que desplazarse a Madrid, Valladolid y otros lugares de la península para poder mantener su nivel de pádel y rescatar a todos esos jugadores para que puedan disfrutar de un evento de estas características. Solamente es de agradecer y de agradecerles a ustedes. Ha dado evento que nos den la oportunidad de poder disfrutar del nivel que han ido evolucionando todos ellos. Muchas gracias. Quiero desear que todo salga bien, que tengamos una gran asistencia de público y que desde el punto de vista deportivo sea un gran campeonato que brille a un gran nivel. Dar la enhorabuena a los promotores, por supuesto también a la concejala y a todo el equipo de deportes del Ayuntamiento. Y si hay alguna pregunta que quieran hacer los medios de comunicación o alguien que quiera preguntar alguna cosa en la sala, pues bueno. Simplemente preguntar, ¿qué supone para el Ayuntamiento el hecho de que sea el país y se vendrá en torno a estas características en el municipio? Bueno, siempre cualquier acontecimiento deportivo para el Ayuntamiento de Santa Cruz es un acontecimiento importante. Y a las pruebas me remito de los últimos años, no solo los que hacemos cada año, como el caso de la maratón, la única maratón que se hace en toda la isla de Tenerife. Sino más allá de aquello que se hace todos los años, que son muchas cosas, pues cosas que, bueno, que o es la primera vez que se realizan de una manera o es la primera vez que se hacen. En este caso, pues sí es la primera vez, yo no recuerdo, que saquemos el pádel a la calle de esta manera, ¿no? Tan evidente, en un sitio tan céntrico, de una manera tan clara, yo eso no lo recuerdo, ¿no? Por lo tanto, es un gran acontecimiento. Todo lo que sea sacar el deporte a la calle es algo que estamos potenciando mucho desde el Ayuntamiento. ¿Por qué? Porque nos ayuda, por un lado, a visibilizar el deporte y, por otro lado, nos anima a la ciudad. Hace que haya movimiento, que la gente, pues, después de ver el partido, se vaya a tomar algo o que venga en un taxi y se vaya en la guagua. Movimiento. Y eso genera, a su vez, economía. Por lo tanto, desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista económico, el planteamiento es un acierto. Y de este tipo de planteamientos, siempre los vamos a apoyar desde el Ayuntamiento. Hay veces que no queda otro remedio que hacerlo dentro de un pabellón o dentro de instalaciones, digamos, más cerradas, pero siempre que podamos, vamos a intentar sacarlo a la calle. En este caso, en el caso del pádel, no es que sea una necesidad, porque el pádel, no vamos a descubrir ahora lo que significa el pádel, a nivel deportivo, el número de licencias que tiene, el número de practicantes que, aunque no tienen licencias, pues, practican, amater, en fin, hay un movimiento alrededor del pádel más que evidente en la isla de Tenerife. Pero, bueno, esto ayuda a potenciar más ese movimiento y también ayuda a potenciar el deporte en la ciudad. O sea, que contentísimos y esperando que no cambien de sede nunca. Que se siga llamando ese campeonato siempre trofeo Santa Cruz de Tenerife. El elemento principal del campeonato, la pista central, que no solo se van a disputar las finales, sino que desde el jueves todas las categorías van a pasar por ahí. Hay que destacar que de las 150 parejas masculinas y 51 femeninas hay varias categorías, primera, segunda, tercera. ¿De acuerdo? Pues vamos a intentar que, por ejemplo, el sábado por la mañana todas las finales sean en la pista central. A partir de ahí ya empieza la primera categoría, el sábado por la tarde y domingo por la mañana las finales. Claro, teniendo en cuenta la expectación que esto suscita, pues, evidentemente, está rodeado de una grada, rodeado de carpas y, por supuesto, con todas las infraestructuras de seguridad necesarias para desarrollar este evento. Pero el elemento principal es una pista panorámica, me van a perdonar la similitud, pero de las que se ven por la tele, de las pistas profesionales que se ven por la televisión, la misma. Bueno, el campeonato es absolutamente gratuito de entrada libre tanto en la sede de Urco Padel como en la pista central de Santa Cruz. Y bien es verdad que la pista central de Santa Cruz, por el dispositivo de seguridad, tiene una capacidad de 300 personas sentadas. A partir de ahí, bueno, nosotros esperamos completar el aforo, pero también es verdad que hemos dispuesto otros medios como son la retransmisión en directo de todo el evento. Nosotros, producción propia de la organización, hay un canal de streaming que vamos a emitir a través de la señal de la Federación Canaria de Padel, pero aprovecho la presencia de los medios de comunicación, la señal es propia de la empresa, con lo cual la podemos ceder a cualquiera de ustedes que necesite tanto imágenes como directamente la retransmisión en directo de todo, absolutamente todo el campeonato. ¡Gracias!